En un Estado de Derecho simplemente las normas penales no tienen destinatario en función de qué colectivo hablemos, eso es derecho de excepción, las normas penales son iguales para todo el mundo. El Partido Popular debe dejar ya de esconderse detrás de las víctimas y bien reconocer su incompetencia o si no decir que es que le parece normal porque es derecho comunitario, que es de obligado cumplimiento, pero que sea valiente y lo diga. Yo sí quiero mandar un mensaje a las víctimas y creo que en esto hay que ser muy empático. Yo entiendo el enfado que pueden tener las víctimas del terrorismo. Yo mismo soy de una familia que ha sufrido violaciones de los derechos humanos y sé que es una situación tremenda, pero también quiero advertir, aquí no va a haber impunidad. Nadie que se vaya a ver beneficiado por esto, si es que se ve beneficiado, que eso lo decidirán los tribunales, nadie va a cumplir menos de 20, 25 años de cárcel. Impunidad es lo que ha pasado en Murcia con los empresarios que han prostituido menores, se van de rositas y, por cierto, el Partido Popular no ha dicho ni una palabra. Eso es impunidad. Aquí no estamos hablando de impunidad, aquí estamos hablando de aplicación del derecho europeo en un país normalizado en un Estado de Derecho. El Partido Popular tiene que dejar de esconderse detrás de las víctimas. Eso no se hace.